A nivel de lo que son bajas y altas. Dijo bajas, yo ya lo vi con la cara diciendo, anda claro, concreto, contundente, anda el tema. Anda el meollo, es importante la bajas y las altas. Voy a empezar por un jugador que está en duda, que vence su contrato, Mauricio Afonso. Yo tengo entendido que el jugador técnico quiera a Ramos, pero quiere otro 9. Aparte de Afonso, aparte de Arias, aparte de Gastón Rodríguez, aparte de Rossi, aparte de Cavallini, quiere otro 9. ¿Otro más? Otro más. Está como loco Ramos, para que la absura. No, lo que pasa es que la verdad, todos esos 9 hacen poquitos goles. Entre todos, ¿cuántos se hace? Pero está la otra versión, la de los dirigentes. Encabezada obviamente de la comisión de contratación, es el presidente Damiani. Si se la renueva Afonso, no viene otro 9. O sea que los dirigentes dicen, la renovamos a Afonso, no viene otro 9. Correcto. Si no le renovamos a Afonso, traemos un 9 que quiera a Ramos. Es así. Es un poco lo que tienen propuestos los dirigentes de Peñalol en este caso, con el tema de Mauricio Afonso. Yo creo que Afonso termina renovando y se termina quedando peor con los delanteros que tiene, porque dentro de todo lo que opina la dirigencia es, en la reunión de directiva inclusive lo charlaron. Fue el equipo más goleador, Pedro. Sí, bueno, pero hay que analizar, dentro de ese equipo goleador, cuántos goles hicieron los 9. ¿Y de qué le ha servido? El balance prácticamente, Junior hizo 5 goles, Gastón Rodríguez hizo 5 goles. Bueno, te pongo un ejemplo, si es por eso, hay uno que tiene afuera que hizo 16 goles y lo quieren negociar. Claro, Palacios. Si es por eso, pero si es por eso, trae a Palacio de Vuelta, papá. Peñalol cree que si hay que traer jugadores, tienen que ser en puestos donde Peñalol necesite y no andar gastando dinero por futuristas. Yo te pregunto. Hay que ser repartidos, lo tenés centralizado en el goleador. Peñalol entiende que no necesita un 9 goleador, un 9 de área, un 9 estilo morena. Por ejemplo. Hoy en día no. Hoy con los delanteros que están en Peñalol, alcanza. Bueno, quiero decir algo. Yo pienso que Peñalol hoy no tiene un 9, 9 de área, que sea un definidor nato. No porque lo que han hecho estos chicos no haya estado bien. Digo, que me parece que no termina de colmar lo que Peñalol realmente necesita dentro del área. Un 9, 9 goleador. Para mí hay algo puntual. El hecho de no traer otro delantero, otro 9, para mí hay una explicación, que es que Rossi tiene que jugar. Y la idea es que Rossi juegue. De 9. Sí, sí, de 9. A ver, bien. Baja de punta por la derecha. No, 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 delantero. Perfecto. Segundo punto. Si el tema es que Rossi tiene que jugar, un Rossi que ha demostrado en los últimos tiempos tener la posibilidad y el derecho a jugar por lo menos más minutos, bueno, pongálo de 9 entonces. No lo pongá contra la raya. Rossi de ahora en más, si juega de delantero. Lo tiene que poner en su puesto, como yo siempre digo, a Dible no lo han puesto en su puesto. Está bien, pero estamos hablando de 9. Se entiende que Rossi es 9. A ver, Catino, que lo conoce bien, entiende que es 9. Correcto. 9, 9, 9. Y todas las divisionales de Peñarol siempre jugó delantero, inclusive Bengochea cuando lo colocó. Pero lo consulta. El compañía antes del 9 los dos jugó. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que Ramos, que pretendía un 9, no venga. Correcto. Bien. Esto es así, Afonso, y solo Afonso, con los que ya están obviamente en el ataque de Peñarol, o nos renovamos Afonso y tenemos otro. Bien, Pirri, 18.30 se nos termina el programa. Le quiero decir algo, nos está diciendo muchas cosas. Por ahora no ha dicho nada. Bueno, el tema arquero, gruciada. No sigue. No sigue. Ya lo sabemos. Ahí en el cuerpo técnico ya tengo entendido algunos nombres, cuando se den distintas charlas y cuando pasen intermedios se van a ir planteando directamente. Pero, por ejemplo, Sebastián Sosa, Campaña vuelve a estar el nombre otra vez en la mesa, y hasta el propio Martín Silva. Bien. Le quiero decir algo. Tampoco me está diciendo mucha cosa nueva de la que ya sabíamos. Y que en el periodo de pases anterior... Usted mismo, perdón. Usted mismo ha informado. Hablé con el integrante de la comisión de contrataciones que han estado en Peñarol. Tema lateral izquierdo. Buen día está Lucas Hernández. Sí. Anduvo muy bien. ¿Qué pasó el año pasado? Se fue Maxi Olivera, comenzó el periodo de pases. Sí, señor. Tengo entendido que se puede volver a ir por Olaza. Por Lucas Olaza. Sí. Hoy en Danubia. Sí. Ramos lo quiere. Ya lo quiso. Convirtió en dos partidos, cinco penales. Vence el contrato a fin de año. Sí. Quizás porque solamente quedan seis meses, puede ser más accesible en la negociación, pero es difícil igual. Lo representa el mismo representante de Ramos, ¿no? Sí, Pablo Rivera. Ninguno de los dos tiene Copa Internacional, ¿no? Ni Peñarol ni Danubio. Digo. Claro. Bien. Van a pelearse los dos por el campeonato. Lo que ya dijo Bentancur, tema Gastón Ramírez, Abel Hernández, siguen estando sobre la mesa. Y después de los volantes centrales, dijimos ya el otro día, Torito Rodríguez, una de las opciones. Giovanni Sarfino es otra. Mirá. También lo conoce muy bien Ramos. Giovanni Sarfino es otra. Pero imposible. Tiene contrato con Danubio todo el año 2018. A ver, los dos. Los dos. El Torito también. Los dos. Figuran independientes. Igualmente con el Torito se ha ido un poco más de expectativa. El representante Bocelli, buen diálogo, van a ver si pueden tener alguna posibilidad. Bocelli representa a Gargano y no puede venir. Gargano sigue estando en la nómina. Bien. Y ahora lo que yo tengo entendido es lo siguiente. Acá se dijo que se quería literalmente a Gonzalo Porras. Se dijo en este micrófono. Sí. Sí, es verdad. También dirigido por Ramos, campeón con Danubio en el 2014. Tengo entendido que al cuerpo técnico es un jugador que le gusta. Claro. Tengo entendido también que la dirigencia de Peñarol tiene claramente una decisión que es un no rotundo. A la llegada de Gonzalo Porras. Correcto. ¿Por qué? ¿Por su pasaje nacional? Sí. Y porque hoy en día Peñarol considera que tiene que ir en busca de jugadores de volantes centrales que lleven para ser titulares y porque reitero, Peñarol va a traer cinco jugadores, un arquero, seguramente dos volantes de contención y dos volantes por afuera o puede ser un volante por afuera y otro de creación o dos por afuera pero de nivel y que lleguen y que estén para ser titulares en Peñarol. Esa es la idea. Peñarol tiene que contratar tres, cuatro jugadores de nombre, trayectoria, jerarquía, experiencia donde tenga que de repente desembolsar la chanchita y no traer como históricamente ha traído en los últimos tiempos diez, once, doce jugadores que la verdad a la hora de los bifes no te terminan rindiendo. Eso es lo que tiene que hacer Peñarol. Lo que seguramente en el correr de las próximas horas o días empiecen a dar reuniones para definitivamente ir armando todos estos rompecabezas que se han hablado por distintos lados pero por ahora nada concreto. Peñarol va a esperar los nombres importantes. El resto es para barajar ahí a ver qué hay pero va a esperar los nombres importantes. La posibilidad de Gastón Ramírez. Ese es el sueño pero Bentangu el otro día dijo imposible una cláusula de rescisión con lo que era Leicester y Abel Hernández tiene la posibilidad de salida de Hull City y un dineral que también lo quieren otros equipos.